Juan capítulo 11 Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún dos días más en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a jude otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duermes, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá para que creáis, pero vayamos a él. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, Vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitarán la resurrección en el día final. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana, María, diciendo, El maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿Dónde le habías puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, gíe de ya, porque tiene cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven, fuera. Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al cenedrín y decían, ¿Qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín y estaba allí con sus discípulos. Ya estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se desean unos a otros. Estando en el templo, ¿qué os parece que tal vez ni venga a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo informaran para que le tomaran preso. Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta se vía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con olor del perfume. Pero uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregar, le dijo, ¿Por qué no fue vendido este perfume por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado, de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta, tomó ramas de palmera y salió a recibirle, y le aclamaban a gritos, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Habiendo encontrado Jesús un burriquillo, montó sobre él, como está escrito, No temáis, hija de Sion, he aquí tu Rey viene, sentado sobre una cría de asna. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que estas cosas le hicieron a él. La gente que estaba con él daba testimonio de cuando Lázaro, llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Por esto también la multitud salió a recibirle, porque oyeron que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí, ¡Ved que nada ganáis, he aquí el mundo se va tras él! Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora está aturbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó, decía que había sido un trueno. Pero, otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la gente le respondió, Nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creerían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. No obstante, aún de entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero Jesús alzó la voz y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Juan capítulo 13 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ceñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿Entendéis lo que os he hecho? Señor, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto, os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo así de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo que el que recibe el que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, De cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de los discípulos a quien Jesús amaba estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaba a la mesa entendió para qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará.